El doberman azul exótico, un perro con una expectativa de vida de hasta 13 años, originario de Alemania. Inteligente, intrépido, energético y muy alerta. Uno de los colores más difíciles de conseguir en esta raza del perro. Con una altura máxima de 72 centímetros y un peso máximo de 45 kilos el macho, este perro es altamente valorado por los creados. Debido a ese piso de color azul que se ve en el tránsfono de su tonalidad de pelo. El doberman azul, o Blue Doberman, es una raza de perros de la cual continuaremos hablando después. No olviden suscribirse hasta su canal. Gracias y hasta la próxima.